levantarte temprano es un regalo que te haces hay pocas disciplinas que tengan tanta capacidad de transformar tu vida como la que tiene el hábito de levantarse temprano las primeras horas de la mañana son muy especiales parece que el tiempo se ralentiza y que una sensación de paz profunda flota en el ambiente unirte al club de las cinco en punto te permitirá empezar a controlar el día en lugar de dejar que éste te controle vencer en la batalla de la cama y poner la mente antes que el colchón por levantarte temprano te proporcionará como mínimo una hora de tranquilidad para ti durante la parte más esencial del día el principio si la emplea sabiamente el resto de la jornada se desplegará de forma maravillosa 1 de noviembre